Gracias milito precioso Gano poquito 500 dólares a la semana y 500 el domingo Bebé, dame trabajo Ay, yo quisiera ganar también 500 para la semana Yo quisiera un trabajo que me pagaran por dormir Ay, dígame yo Aunque sabes, no me fuese tan bien porque yo no duermo nada Hola chiquitito Yo no duermo nada, pero sabes Ay, no voy a responder más internas Escríbanme al whatsapp, no sé, ya me tienen con la mano cansada Escríbanme al whatsapp si quieren Hola Neo Este, ¿qué les iba a decir yo? Ah, que yo no duermo mucho Pero es por las necesidades Por las cosas que hago a diario Ay, me van a bloquear, qué violación aquí Hola Neo ¿Será por la blusa? Creo que sí Y que se descubre que hay una violación sospechosa Vigo, por favor, hay días que yo estoy aquí peor Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video